La única forma que Maduro se arrepintiera y fuera genuino, es que Maduro diga, todos los brujos de la casa presidencial, los babalados, los voy a sacar. Bendiciones, bendiciones a todo el pueblo de Dios en general. Bienvenido a su espacio, tiempo final es bíblico. Su hermanito Willy Pavel de la Casa Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Seguimos, hermano, motivando para orar por Venezuela, hermano, deseando que Venezuela sea tierra de avivamiento, casa de 10 puertas del cielo para las naciones. En estos momentos estamos aquí porque Rafael Ramírez alega que Nicolás Maduro no se arrepintió, que fue un chantaje que estuvo haciendo. Y da luz de detalle y también pone requisitos para que Nicolás Maduro se arrepienta de todo corazón, hermano. Acuérdense que Rafael Ramírez es un predicador nacido en Costa Rica y de Costa Rica ha venido por parte de países de América Latina predicando el evangelio, predicando en campaña, predicando en congreso, predicando en concentración y en otras actividades. También Rafael Ramírez duró un buen tiempo viajando a Venezuela. Viajó a Venezuela, hermano. Y los venezolanos lo conocen mucho en San Fernando de Apure y en otros pueblos venezolanos. Gloria al Señor. Vamos a escuchar lo que está diciendo Rafael Ramírez. Cuando yo veo a un presidente como el de Venezuela, un día está delante de una virgen allí clamando y clamando a la virgen. El día siguiente, oiga bien, el día siguiente está con unos musulmanes. Ahí está con unos musulmanes. El otro día está con unos brujos moviendo un pedazo de palo como con un bebuco. Y el día siguiente está con los evangélicos. Oiga, hermano, tremendo. La única forma que Maduro se arrepintiera y fuera genuino es que Maduro diga a todos los brujos de la casa presidencial, lo voy a sacar. Voy a pedir perdón por toda la brujería que el presidente Chávez metió en este país, por todos los pactos satánicos, a uno de los pactos que yo he hecho. Ah, pues Hugo Chávez hizo pacto allí. Vamos a escuchar otro video después de este. Aún las cosas que yo he bebido, por toda la brujería que hemos metido a esta nación, todos los pactos que se hacen en Miraflores, todos los animales que lleguen a Miraflores, que son sacrificados cada día. Le voy a pedir perdón a Israel. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia? Esa es una iglesia. ¿Quién lo ve? Esa es una iglesia ciega. Usted ve los pastores allí. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Y entonces Maduro se para y dice, ¡Yo quisiera ser pastores! Usted ve los pastores en Puerto Cabello. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Aplaudiendo, hermano, por el mensaje que emitió Nicolás Maduro. Ya subió ese video hace varias horas, puede verlo. ¿Para qué queremos que Maduro sea un pastor? ¿Para que sea un brujo pastor? Eso no se aplaude, hermanos. Eso no se aplaude, hermanos. Eso no se aplaude. ¿Sabe qué es lo que está haciendo Maduro? Una burla. Porque Maduro es un político. Maduro de repente es bobo para hablar. Pero, 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 pero no es, no es tonto en cuanto a política. El tipo, ellos tienen 25 años de maldecir a este país. 25 años de maldecir a Venezuela, según Rafael Ramírez. Ellos tienen 25 años de robarles a este país. Tienen 25 años. Ese es el mismo discurso de Chávez. No, que el señor dice que es más fácil que entre un camello, pues una burla. Aquí que ya. Chávez multimillonario. Ese es el, ese es el discurso de un político. Yo lo dije hace poco. Que Dios tenga misericordia. Aleluya. Dios tenga misericordia. Pidiendo clemencia por Venezuela. Algo increíble eso, hermano. Lo que está aconteciendo allí en Venezuela. Algo increíble lo que está aconteciendo. ¿Qué dicen nuestro hermano venezolano? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Gloria al señor. Vamos a ponerle un segundo video. Donde un profeta alega que Hugo Chávez pactó la nación con Yemayá. Acuérdense. Activar la campanita de este canal de YouTube. ¡Quiero hablar de un hombre que se ha muerto a Lugia! ¡Que lleva por nombre Hugo Rafael Chávez Fría! ¡Wow, hermano! Tremendo, ¿eh? Quiero hablar de un hombre que ya está muerto. Que le llaman Hugo Rafael Chávez Fría. Escuchemos lo que le vas a decir. ¡Se va contra el Ebasaya, madre de la Sola! Y le voy a titular este video. ¡La última gran batalla! ¡Oye un traje de mi amistad! ¡Y su respeto a la gloria! ¡Me va sobre la campanita de Ebasaya! ¡Aquí a babababa! ¡Y el Eterno me ministraba una palabra! ¡Hay pueblo que está dormido, que no está perdiendo la guerra espiritual! ¡Y contra quién está peleando! ¡La guerra es contra el Principado de Ebasaya! ¡El cual pactó Hugo Rafael Chávez Fría! ¡Cuando declaró la palabra! ¡Y desacuerdo grave sobre el Estado Barba! Escuche, hermano. Escuche. Hugo Rafael Chávez Fría pactó la nación con Yemayá. Antes de morirse. Y como la pactó con Yemayá, Yemayá le entregó el poder de Venezuela. Pero como Dios rompió el pacto ahora con Yemayá sobre Venezuela, se van del poder según el profeta. Se va cambiando a Ebasaya, ama. Igual como lo hizo Bolívar, él desató una palabra que si la naturaleza se oponía, él lucharía contra ella. ¡Era una palabra de maldición! Y por eso él bajó al Estado Barba, aleluya, con tanta alegría, porque fue el mayor pacto de sacrificio en el derramamiento de sangre, porque él era la cabeza de la nación. Pero me ha dicho Dios, yo he contado el pacto de Yemayá, la que llamaban la reina de los mares. Óigame, Dios le dice al profeta ya que rompió el pacto con Yemayá sobre Venezuela. Es verdad, le llaman la reina de los mares, ese demonio. Bueno, la imagen es una mujer. Lo cual vendrá la invasión sobre Venezuela y el pacto del comunismo cayó a tierra y vendrán por los que se levantaron. Wow, hermano, tremendo, ¿eh? Shaua no manseta, leva kaya mazoa. Los verdaderos hombres de Dios entenderán esta palabra. Porque el Espíritu me dijo, aleluya, Yemayá, hicimos un acto profético en el mar, donde ustedes pueden ver esta voz serpiente, serpiente blanca, la cuarta república, serpiente roja, la cuarta república del comunismo. Ahí van ahora antocha de Jehová, los profetas de fuego y la mano de Dios los de Esparta. Shara va kaba se va kaba saiyama. Y ma baso o tu rebacanda de basa yama. Porque el pacto de la serax y la estatua de Chávez está, aleluya, en Vargas, porque la entrada, aleluya, la entrada de Venezuela y ahí estaba esa entrada, Yemayá. Pero me ha dicho Dios, su error por el pacto de Yemayá. Y por eso usted empezará a ver el cumplimiento aquí en Venezuela. el mayor pacto que hubo Rafael Chávez Fría hizo, lo hizo que el Estado Vargas, con el derramamiento de sangre del deslave, cuando él soltó esa palabra, desató la maldición de Yemayá. Y por eso el pueblo, el Eterno me decía, Yemayá representa a la cobra, el cual vota un veneno para debilitar, aleluya, para cegar y para que el pueblo tenga miedo. Por eso este gobierno prevalece, porque Yemayá los teme aborrecidos. ¿Vio lo que le dije? Según el profeta dice que ellos están en el poder, el chavismo, porque Yemayá lo tienes allí, pero como se rompió el pacto con Yemayá, en esta elección se van. ¿Usted está entendiendo lo que está confirmando este hombre? Mira, hermano, oiga lo que yo le voy a decir. El hecho de que yo ponga este video, lo he repetido y no se sabe cuántas veces, no significa que yo esté en contra ni a favor, yo lo pongo para que quede claro quién habló de parte de hoy y quién no es, y que andan demasiado sinvergüenza hablando, hermano. Él está diciendo que fue un pacto que Hugo Chávez Frías hizo para poder estar en el poder, su chavismo. Se muere Hugo Chávez, deja el pacto, pero ahora Dios rompe el pacto y como Dios rompe el pacto pues se van del poder, porque el pacto fue con Yemayá y Yemayá si aquellos prevalecieran en el poder, ¿usted me está entendiendo? Es para eso, para que quede grabado en el canal. A mí no me interesa desacreditar a nadie. Es para que quede grabado aquí y se sepa quién habló de parte de Dios. Ese es mi único objetivo. Es un hecho. Con Nicolás Maduro también esta palabra quedaron sin efecto en el mundo espiritual. Quien habló para todos ustedes, el pastor Misael Infante de Descález, de San Fernando, de Apure. Cédula de Identidad 23, 509, 430, ¡Aleluya! Bien, y se hace otra responsable de su profecía. Hasta el número de cédula dio, ¿vio? Hasta el número de cédula dio el profeta, hermano. ¿Qué usted opina de esto? Muchos creen que de verdad que Hugo Chávez pactó la nación. Hugo Chávez pactó la nación. Yo siempre creí que Venezuela no estaba muy limpia en cuanto a la brujería. Ahora, yo sé que al pueblo de Dios ya no le cae nada, eso yo lo sé, claro está. Pero ese, el gobierno no fue muy bien claro. Yo siempre lo percibí eso, que el gobierno no fue muy bien claro. ¿Por qué tanta brujería y tanta cosa en el gobierno? ¿Por qué? Y mucha gente lo sabe en Venezuela, eso. Eso es lo que se quieren hacer los tontos. Pero, ahí le dejo esto, hermano. Esos venezolanos que están aquí en el canal, Dios le bendiga a todos. Un gran abrazo y un gran Dios le bendiga a todos. Mi deseo no es acreditar a nadie, sino ponerle esto, hermano. Porque como la gente habla tanto que Dios le habla, vamos a saber, vamos a ver, después del 28, si los profetas contra Nicolás Maduro hablaron de parte de Dios y los profetas a favor de Nicolás Maduro hablaron de parte de Dios. Aquí se va a saber quién es quién. Este es mi único objetivo. De lo contrario, yo amo a mis hermanos venezolanos en Cristo Jesús. Pues Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Bye.